Volvemos de regreso 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 Para hornarla Para hornarla Las 2.57 Dice José Cruz ¿A dónde amigo? ¿En los estados o en California? ¿A dónde? Aquí son las 2.57 Gracias por seguirnos ahí de cerca Soy el bacano Y los que no me conocen pues Un placer Desde aquí de las carreteras Conduciendo hacia Bolancho Gracias ahí por verme Y compartir nuestros videos A nivel mundial La gente que nos sigue en Facebook En Youtube En Youtube En Youtube Nos puede seguir Por el canal de ayudas sociales En Youtube Y el bacano en la línea HM En Youtube El Toro Mundialista Son nuestros canales Dicen ahorita Que han aprobado una ley Que los niños Tienen que usar Cinturón Eso me preocupa Porque los míos No obedecen a ese cinturón Porque estos chamacos Son rebeldes Los míos Pero voy a tener que buscar Un mecativo Para amarrarlos Llevarlos amarrados Con un mecativo Ahí De hule Ajá Porque si no 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 podemos hacer nada El asiento Tiene su El cinturón Pero Esto Muchachos Yo no los puedo amarrar Ahí con ese Cinturón Porque no paran de llorar La neta No sé Si está complicado Creo que me preocupa La situación De esa ley Que ha aprobado Tránsito ahora Por seguridad Me preocupa La situación Un saludo ahí Para mi amigo Don Ramón De Michoacán México Al señor Manuel Pimpal Un saludo ahí A Manuel Pimpal A la superior Gabriela Pérez También Este A la tía Gloria Al amigo Al amigo También ahí Ulises Comanzor En los Estados Unidos De Norteamérica Así que Un saludo a todos ellos Me agrada Pues que anoche Estuvieron disfrutando Ahí del Carioque A Jorge Romero También Un saludo A Jennifer A Rosita Rosita La conejita Creo que Verdad Un saludo A la gatita A la gatita channel Gracias por recibir Y a todos los que Se reportan A través de De Facebook De Youtube Verdad que Gracias a esta Plataforma Hemos conocido Muchas personas Lo cual Tenemos Buenas relaciones Amistosas Allá 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 también A lobo De la pintura Carlos Castro Él nos sigue ahí También Así que para él Un saludazo allá Hasta Conérico Hubo un tremendo incendio En Conérico Chocaron Como unos Diez carros Ahí Fue incendio Total En Conérico Pero solo hubo Un fallecido Se Se quemó Ahí En el En todo el Cargador Que hubo ahí Vamos a ver Por aquí Si hallamos Una sandía La mía Muy desnutrida ¿Verdad? Sí Pero a veces Las sandías Desnutridas Son las que salen Más dulces Gracias a él Héctor René Mi amigo Héctor René Vásquez Gracias al amigo Héctor Por la ser enorme Ahí amigo Están los guineos Miren Guineos verdes A los que les gusta Comer guineos Son deliciosos Los guineos Sancochanos Perfecto ¿Dónde va Tomilé? No No Tomilé Tengo mucha confianza Porque él se arrimó Mucho a la puerta Ok Así es que para todos Esos amigos Están ahí pendientes Del Facebook Un saludo al primo Marvin Vásquez Allá en Chicago Illinois Y ahí cerquita También está Ramiro Romero Junior Ahí cerquita Está en Chicago Así que saludito Ahí Saludos Dice Robert Flores Gracias Gracias Y esto es En las redes sociales Cristina Gracias Vea Cristina Por aquí Miren Los muchachos A ellos les gusta Viajar mucho Los gemelos Les encanta Viajar No se levantó Un jugo de naranja No se levantó Un jugo de naranja Un jugo de naranja Es raro Que Yolanda Se tome un jugo de naranja Esta mujer Solo se zampa Todas Puedes estar inmensa Esta mujer Solo se zampa Dejo jugos De ¿Qué está amigo? Unos dos juguitos ¿Qué cuestan? ¿Quieres uno, Domini? No, Domini No se lo mueve Tenga Me Yo sí Taperro Este es el maestro Taperro 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 Muchas gracias ¿Qué le paga bien? Hola Y baja Cristina Andrade Dice que le gusta ver Nos dice la amiga Mire Estos son jugos naturales Lo que la gente Tiene que tomar Son jugos naturales Porque si se pone Samparse Pepsi, Coca-Cola Se jodió los riñones Los jodió la diabetes Yo a pesar de que Yo no he tomado Tantas cosas Pero yo desde pequeño Tomaba Comía bastante dulce Creo que por ahí fue Pero Estos son naturales Son muy buenos Aquí hay un maestro Que vende lotes Pero ahorita No lo vamos a comprar Porque nosotros Vamos de guinda Jugo de caña Dice para que se le ponga Bien candela Dice que si usted Toma caldo de caña Se le pone bien Candela La turbina Siempre Dos militos No se bebe el todo Miren el carro horrible Están deliciosos los jugos de naranja Ciento veinticuatro Gracias por Hay que compartir la transmisión Ahí amigos Si me está viendo en vivo Compartan Hoy es domingo De resurrección Día para que usted pase Con su familia O se vaya a bañar al río Se lleve al perro El anafre Se cayó Se cayó Se cayó No lo vayan a votar Saludos ahí Al gran Rommel Barralaga Que me sigue ahí Nos en vivo Rommel Y a su hermano Selvin Políticos Cachurecos Saludos Son amigos míos Los dos Así que Saludos a Rommel Y a su hermano Selvin Son Buenas personas La neta Están bien dulces Le echaron mucha azúcar Quiero que evito yo Comer mucha azúcar Ahorita en las carreteras Camina mucho Chavalo Loco En sus motos Que hijo de la chingada Caminan acelerados Estaban listas de 22R Miren Pero lo venden exagerado De caro Eso al jugo ¿No? Se está mojando ahí ¿Ven? Dale a tome José Ramírez Saludos desde Barcelona, España Gracias mi amigo Allá en Barcelona Como dijo Chaco Qué lindo Qué bello Barcelona, España Los amigos en Madrid Allá en Italia El amigo Tomás Ahorita la gente Busca bañar en el río Pero el agua Está caliente Está como el agua Del borrón Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Uno de mis gemelos Hay uno que habla más El otro es bien callado El amigo Edson No, por aquí nomásito Mi amigo Por aquí nomásito Dar un paseo Dado El día Diego Lá Dado 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 Se quedó Dado un saludo a toda la gente que me sigue en los carioques por el canal de youtube el toro mundialista ahorita no se porque la policía no esta molestando pero hay un problema que no hay licencias o sea las licencias vienen hasta el mayo dicen oye ajá y si la persona anda la licencia vencida que onda puede ser nada hay que renovar licencia y las mías se vencieron las dos pero es más fácil que renovar porque así no vas a andar haciendo exámenes las dos no andas haciendo exámenes sino que mejor lo vas a renovar eso es bueno Sandra Alfaro un saludito Sandra tremenda palizada aquí estos árboles no los cortan porque que los cortan en mente arrolla saludos a a Leonardo Banegas el gran Leo Banegas allá en Subirana gran amigo no voy allá en Nueva York sin conocer de Texas el amigo el amigo Nicholas Bonilla saludos amigo ¿Cómo mira usted el asunto con Edwin para mañana? No le hemos dicho nada a William, pero está bien difícil. Un puzuco, oye, este man con el perro lo agarró. Ahora es bien difícil ver un puzuco, un armadillo. Se acuesta ver un armadillo. Reina Rivas, saludos a Reina y saludos a Yolanda y los gemelos. Saludos a Reina. ¿Para allá con la finca Pataneras? Para acá. ¿Ah? Están en Pataneras acá. ¿Para acá? Es bonito. Este es aquí. ¿Por feo? Sí. Sí. Mejor es la tienda que el rumbo. Ah. Ah. Entonces la mayoría de la gente trabaja ahí en la finca. Sí. Son del estándar. Están del estándar. Están del estándar Ride Company. Están buenas las jocotas. Un saludo también a la gente de Tegucigalpa. A todas las personas que viven ahí los en vivo del Bacano de Tegucigalpa, Catacama, Solancho, San Esteban, Uticalpa. Soy el de Tegucigalpa. ¿Qué tal? Saludos. Saludos. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Mentira, eh. Igual. ¿ y este río miren como está quedando o sea allí es un charco totalmente el hombre los cocos estamos llegando dominio tu tierra cual tierra y dominio de tocoa todo el mundo Todo bueno el ambiente aquel día que vamos a bañar allá a ver cuándo programamos otro pero la familia ahí para volver los niños bañaron tranquilos ahí hay que programar algo y bolis tú bueno porque bolis hay buenas partes también de la familia ahí saludo gente de Facebook Live tremendo en vivo nos hemos aventado aquí por Facebook el día por aquí venía aquel tipo bien loco ¿cómo se llama el viejo? Don David bueno el alcalde ese saludos a todos que estén muy bien gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos